Bueno, y el mismo presidente municipal electo, Héctor Armando Cavada Alvíderes, aseguró que al asumir su cargo el próximo 10 de octubre, pedirá que se haga una investigación detallada de todos los movimientos que se han realizado en el actual gobierno con las plazas laborales. Así que se investigarán plazas sindicales otorgadas al final de la administración, según Armando Cavada. Nuestro compañero Héctor nos amplía la información. El presidente municipal electo, Héctor Armando Cavada Alvíderes, aseguró que al asumir el cargo el próximo 10 de octubre, pedirá que se haga una investigación detallada de todos los movimientos que realizó el actual gobierno con las plazas laborales en el último mes de su gestión y en las que se incluyen a familiares directos del propio alcalde, Javier González Móquen. Puntualizó que en los casos en los que se detecten irregularidades o no se justifiquen de manera legal, podría ordenar que se reviertan. Vamos a hacer el análisis, vamos a ver hasta dónde nos da la ley. No podemos hacer nada por encima de la ley. Partiendo de ahí, tomaremos la decisión, dijo. Nosotros haremos el análisis puesto por puesto, eso lo tenemos que hacer, es nuestra obligación. Pero quienes están ahí trabajando, quienes saben que les quitan, pues que estén tranquilos. Lo dije desde la campaña, lo sostengo hoy y así lo haremos a partir del 10 de octubre. Lo que dijo la administración de pruebas, pues es un tema que tendremos que llegar y analizar, estudiar. Y eso se da hasta que ya sumamos nosotros. No tengo el detalle. Digo, conmigo no va a pasar. Obviamente, si eso pasó, con nosotros no va a pasar. Lo dije y lo sostengo, los aviadores se tendrán que ir. Los que no se han ido ya se tendrán que ir y los vamos a detectar. Es fácil detectarlos. Pero hablar de lo que ha pasado hasta ahorita no puedo hacerlo, sería irresponsable porque no tengo el detalle de eso. Cabada Alvidres pidió tiempo para revisar los casos uno por uno, con la finalidad de ser responsable y evitar mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Quiero dar la instrucción que se haga el estudio completo de todo esto y que me presenten de manera legal lo que se puede hacer. Si se ratifica, si lo hicieron bien, si lo hacen conforme a derecho, difícilmente podría revertir eso, expresó. Manifestó su desacuerdo con el tráfico de plazas que se puso al descubierto en la administración que inició Enrique Serrano y culmina Javier González Móquen, luego de que él mismo denunció la existencia de una lista de personal que iba a ser sindicalizado en una negociación de contrato colectivo del trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio. Pues pienso lo que piensa la mayoría de los cuarentes, estoy en desacuerdo, pero me gustaría que me dieran la oportunidad de hablar ya con materia, con el detalle, para hacerlo de manera responsable, no por otra cosa, ni porque duden ni mucho menos, pero sí quiero tener la información en mis manos desde adentro para poder actuar en consecuencia. Para Corporativo Megaradio, Héctor Saavedra.